El Baúl de los Recuerdos 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 Feliz Navidad 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 Todo duele entre los dos, entre los astros que espacen su luz. Bella museando al minito Jesús, brilla la estrella de vos. Bella museando al minito Jesús, brilla la estrella de vos. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Arte. En diciembre soy feliz, en los otros meses más. He dejado mi tristeza, que alegre es la Navidad. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cáscabel. ¡Muy bien! ¡Muy bien! RetroGir